Hola que tal soy Dani y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a ver para mi A la mejor jugadora de fútbol de todos los tiempos Que es Marta Jugadora brasileña Vamos a ver porque vais a flipar Los regates que hace esta mujer Es increíble Y nunca había hecho reaccionando a alguna jugadora de fútbol Y yo sinceramente pues es algo que También quería hacer, o sea tenía ganas Porque yo a Marta si la conozco Porque siempre Prácticamente ganaba todos los balones de oro Y es que es brutal Las cosas que hace así que Hoy vamos a ver jugador de Marta Y si queréis más vídeos como este Decidme en los comentarios Hay jugadoras que sepáis que hagan regates y demás Así que nada vamos a ver que tal Marta A ver que regates hace Yo os digo que si he visto algo de Marta Por lo que salía En los deportes Los típicos deportes 4 y demás Y bueno las galas de balón de oro Y hoy hace unos regates Mirad aquí lo que hace por favor, o sea brutales Vale A ver que tal aquí Lo que le ha hecho O sea, hola Hola, que dices Si llegué a hacer un sombrero haciendo eso O sea, bueno vaya el Ronaldo choca ahí Súper fuerte Gol, ahí está O sea ya os digo que para mí Es la mejor jugadora que he visto Vale, no he visto muchos partidos No me jodas que acaba en gol esto Por favor Bueno, 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 bueno Vaya locura del gol El gol que ha marcado Por favor Qué puta ama chaval Joder Increíble de verdad Increíble el gol que acaba de hacer Vaya sombrerito Ala, venga Sí, por qué no Bueno, bueno, ahí entre dos Bueno, bueno, bueno Ni tan mal Venga, ahí sigue Es como ver a Ronaldinho, macho Se parece mucho a Ronaldinho, eh Bueno, ahí casi sale Pero venga, te hago este regate Y de tacón luego Madre mía, por favor Ahí, mira qué rápida es Consigue alcanzar el balón Al suelo Y venga, de tacón por aquí Pues ni tan mal Ball roll Bueno, bueno Vaya cañón hecho, chaval Qué basto Se viene el gol, ¿no? Bueno, pase Y gol Fácil A ver Va Marta Mirando A ver a quién se la pasó Sigue ella sola Chuta Y gol Tal cual O sea, ¿para qué se la voy a dar a alguien? No, no Yo tiro desde aquí Y gol Sin problemas, vaya Sin problemas Mira, qué zurdazo Esta jugadora aparece en FIFA Ya sabéis que en FIFA hay un modo de fútbol femenino Molaría también un Ultimate Team Sinceramente, molaría bastante No sé Quién sabe dentro de unos años Y pusieron hace unos años La posibilidad de jugar con jugadoras O sea, fútbol femenino Vaya, o sea Algo que me parece bastante bien Lo que pasa es que yo he intentado grabar muchas veces con jugadoras y demás Pero no había manera, ¿vale? No había manera porque poca gente juega a esos modos de juego Y a mí sinceramente me gustaría algún día grabar algo Bueno A ver ¿Se va del portero? Se va de la portera Tal cual Sin problema Ahí está Venga Un ball roll Es toda una skiller, ¿vale? Es toda una skiller Ay, la ruleta que ha hecho ahí Ay, por favor Ay, por favor O sea, increíble Marta Hay jugadas que había visto, ¿vale? Las más actuales sí Pero estas, ya os digo yo Que no tenía ni idea Madre mía Sin duda es la mejor, ¿eh? Bueno, esto creo Los Juegos Olímpicos Parecía Beijing Venga, ahí de Casi nada Joder, es que tira de donde sea, macho Y las clava como nada, ¿eh? Madre mía Qué abuso de mujer, por Dios A ver, controla Está claro, gol Venga, hasta luego Zurdazo Sin problemas ¿Vaselina? Ahí está Es que es un abuso, ¿eh? De verdad Madre mía Bueno, venga Y sigue No, no, es que Juega ella sola Juega ella sola Venga, madre mía Y se iba otra vez, ¿sabes? Volvemos a empezar Bueno, autopase Llega Y gol Y gol De verdad, es un abuso De verdad O sea, a mí no me jodan O sea Otro autopase Otro Se va del port Madre mía Y de Rabona ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por favor Hostia, qué puto golazo Loco Pero, pero, pero ¿Esto qué es? Madre mía Increíble O sea, se va De Rabona Es que se ha ido De toda el macho Encima de Rabona Tío Qué vasto Por favor Normal que tenga Cinco de skills En FIFA Es que si no las tiene Madre mía Es para, vamos Denunciar a ellas Por la mí no me jodas Qué abuso El golazo Que ha metido Pero Que se ha ido del port Increíble Tío Increíble 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 Venga, por aquí No se ve bien Pero se puede apreciar Vale, se puede apreciar Lo que ha hecho Venga Y luego Zurdazo Qué abuso Eh, con la misma camiseta Creo Incluso Uy, ¿Aquí qué hace? Media vuelta Gol Vale, esto parece más actual Gol tal cual Sin problema Madre mía Por favor Es que estoy pensando todavía En el gol anterior Bueno, venga Caño Sin problema Vamos Se viene gol encima Es que muchas veces Cuando veo skiller Digo, bueno A ver si acaba en gol La jugada No, no Aquí siempre acaba en gol Nuevo vídeo Esta vez algo más actual Vamos allá Vamos allá A ver qué tal Marta Bueno Muy a lo pelé eso Muy a lo pelé Llevándose los rebotes Jugando con los rivales O sea, muy de pelé eso Muy de pelé Increíble Joder Bueno, ahí Qué guapo el control Vale Esta jugada sí la hemos visto Desde aquí Zurdazo Venga Hasta ahí Ni tan mal A ver ¿Estás aquí? Ah, vale Clavarla ahí arriba Sí Me parece bien No jodas Madre mía Es que tira de donde Se la mete Tío Por favor Ala, venga Control Despista la portera Y gol Sin problema Joder Vale Esta jugada también La hemos visto antes Pues gol Tal cual Venga Desde ahí Pues gol Madre mía Mejor jugadora Del mundo Sinceramente Pues sí Lo veo bien Ese galardón Yo creo que lo lleva Pero vamos Se lo merece Pero vamos Muy fuerte Bicicleta Y venga Es que es un abuso De verdad Es que es un maldito abuso Qué zurda también Poco se habla ¿Qué? ¿Qué dices? Pero bueno Pero, pero ¿Esto qué es? ¿Qué estoy viendo? Venga Es que Madre mía De verdad Es que Tener a esta mujer En tu equipo Es abuso De verdad Es ilegal No me jodas Tengo que ver también Jugadas de Alex Morgan Bueno y de muchas más Esta jugada También la hemos visto antes Bueno Se va a hacer A ver A ver A ver Bueno Pensaba que iba a hacer Un sombrero o algo Pero oye Es gol Ni tan mal Ahí está Y gol Bien Vamos a ver ahora Un nuevo vídeo Esta vez con su equipo El Orlando Pride Que también Si no me equivoco Juega Alex Morgan También O sea Alex Morgan Y Marta En el mismo equipo O sea Me parece Un poco Me parece un poco Ilegal eso ¿Vale? Tenerlo Pero oye Vamos allá Vamos a ver Jugadas con su equipo Nunca he visto esto ¿Vale? Esto ya más actual ¿Vale? Temporada 2018 También año 2018 Vamos a ver Vamos a ver En su equipo Porque siempre he visto Jugadas con Brasil Pero nunca con su equipo Vale Gol Como siempre goleando Está claro Madre mía Es a mago Ojo Poco se habla Mira Alex Morgan Ahí Es que madre mía Vaya dos jugadores Que tiene El Orlando Pride O sea Vamos Me parece Abuso Vaya Ahí está Se va Regatea A la portera Y gol Sin problema Venga Bueno Ahí entre tres Bueno Bueno Ahí sacando el tacón De tacón Ahí Madre mía Con los penales Una Lopanenka Molaría También te lo digo Bueno Vaselina muy rica También con Brasil ¿Vale? Esto es un vídeo También juntando Brasil Con Orlando Pride Su equipo Hay bicicletas Recortes Otro Joder Por favor Como le pega Al balón También Vale que recatea Muy bien Pero tiene una zurda También de oro Madre mía Vale Las faltas Las faltas No se le dan mal Tampoco O sea Es muy completa Es muy 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 completa Una jugadora Muy completa Por lo que estoy viendo Este gol Si lo hemos visto Antes Buah Que buena Tío Esa De verdad La ruleta Esa Es increíble Este regate Está en el FIFA Hay algo parecido ¿Vale? Ya sabéis que siempre Intento comparar un poco También con el FIFA Ya que El canal va de eso También A ver con Brasil También este gol Lo hemos visto Ya tres veces Buah Por favor Mirad aquí Toma 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 Gran gol ese también Es que le pica muy bien Al balón Es súper completa Macho Normal que Haya ganado Balones de oro Todo el rato O sea Años consecutivos Porque es que es increíble Mira, mira, mira No se la quitan Todo el rato Con el mismo regate Y encima Acaban gol Acojonante Bueno Este gol Lo vemos otra vez No tengo problema En verlo otra vez Me parece espectacular Ese gol Hostia No, no Le pega bien Le pega bien Al balón O sea Y las faltas también Bastante Bastante bien Increíble Chaval Es que Esa Mira, mira Y lo hace otra vez Pero que abuso Por favor Pero esto que es De verdad Joder Mira Venga Tal cual Es que Hace ese regate Como si tiene Como si tuviera El balón pegado Al pie Y en plan No se me va a escapar El balón O sea Puedo hacer lo que quiera Con él Increíble Y bueno chicos Hasta aquí El vídeo De Marta Si alguna vez Queréis que haga Un regateando Con Marta En el FIFA Dejadme los comentarios Dejadme un buen like Y ya sabéis Si tenéis alguna jugadora También que haga muchos regates Y demás Podemos reaccionar También a Alex Morgan Aunque Alex Morgan Tampoco hace tantos regates Hay algunas skillers En Estados Unidos También En el equipo de Estados Unidos Y bueno En Brasil También hay otra Si no me equivoco Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Decidme en los comentarios Que os parece Marta Si la conocíais Si seguís el fútbol Femenino Y demás Que también pues Mira Molaría que creciera Algún día Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme un buen like Cualquier cosa en los comentarios Ya sabéis Yo me despido Me voy Adiós